Ya las otras parejitas están bien listos porque nos vamos a arrancar con este concurso de baile Hoy aquí en fiestas patronales de Rancho del Puente Dicen que este amigo viene por allá de Cochinillas A ver el amigo no encuentra por ahí a su mujer hombre Dice que ya lo que caigan no verdad, él tiene que hablar con su mujer hombre Ándale ya la encuentro A ver Ándale fuerte el aplauso Fuerte el aplauso que escuchen para esta parejita que ya por ahí Se me hace que la mujer no quiere amigo Se me hace que la mujer no quiere amigo Por allá de Cochinillas Ándale bueno ya estamos listos Ya amigo aquí si se ve quien manda Ándale el amigo de Cochinillas por acá Vámonos compadre DJ de aquí de Rancho del Puente Vamos a ver ese un compañito Y ya lo saben se va a decidir Con aplausos Así es de que hay que zapatearle macizo Ese más o menos hace Y como se hace que la gente se ve Frío Y como se hace que la gente se ve Chau Chau